Medidas restrictivas y reducción drástica de combustible marcaron la maltrecha economía cubana en los últimos meses. Amado Gil tiene un análisis y reacciones sobre el tema en el siguiente informe. Aún los cubanos tienen en sus oídos la palabra coyuntural, el término que usó el mandatario Miguel Díaz-Canel para justificar nuevas medidas restrictivas a la población. Algo que, en opinión de Miriam Leyva, periodista que se dedica a asuntos económicos, ya venía caminando y explotó en el 2019. ¿Esto por qué digo que es lo más importante? Porque esto ha desarticulado totalmente toda la vida del país y de los ciudadanos de este país. Desde cambios de horarios en la actividad laboral hasta reducción drástica del combustible con afectación grave en la ya maltrecha producción del país, incluyendo la agricultura, agregó Leyva. Por su parte, el licenciado Jorge Ignacio Guillén, graduado de Economía de la Universidad de La Habana, dijo que el 2019 fue otra oportunidad perdida. Es una oportunidad perdida porque lejos de enfrentarse cambios estructurales que necesita la economía, como la inflación del sector privado o la reforma de la empresa estatal para lograr un poco más productividad, lo que se ha hecho este año es varias medidas o acciones que nos hacen responder a la crisis estructural que sufre el modelo. De ahí que Guillén afirme que el aumento de salario promulgado este año y la apertura de tiendas en divisas son una reacción de desesperación y no cambios reales. Que ninguno va a la esencia del problema, ninguno va a la raíz del problema, sino que se concentran en responder a una situación de crisis. 2019 ha sido el año en el que las medidas de sanciones de Estados Unidos hacia el gobierno cubano se ha incrementado, sobre todo la entrada en vigor del título 3 de la ley James Burton, la eliminación de los barcos cruceros y vuelos comerciales al interior del país y la reducción en el monto de las arremesas. Eso incide mucho, mucho en la economía, pero también en la economía, o sea, en toda la economía del país, pero también en la economía de los ciudadanos, porque se cae todo lo que es las ofertas del cuentaprofismo. 2019 quedó una vez más con una tarea pendiente, la unificación de la moneda, aunque parece, según Guillén, que el 2020 pudiera ser el fin del CEUCE. Eso no va a resolver ningún problema, ese no es el cambio que necesita la economía cubana, empezar a usar el medio nacional. Esa es parte del cambio, pero la unificación cambiaria, el tipo de cambio uno a uno, fuera para las empresas estatales, ese es el arroz, el pódigo, el arroz con pódigo, ese es el cambio que verdaderamente tiene que llegar y no creo que ese cambio esté tan cerca como pudiera estar el fin del CEUCE. Las inversiones extranjeras tampoco hicieron el cambio en 2019. Este es un país que no tiene solidez, no tiene confianza. ¿Y qué va a hacer del 2020 y la economía cubana? La única solución o la primera solución tiene que ser la unificación cambiaria o el reordenamiento cambiario y monetario en Cuba. Esa sería la gran sorpresa, eso sería lo que estoy esperando para que el 2020 continuará totalmente desarticulada la vida de este país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.